Yo tengo más de 35 maratones en 10 años y tengo más de 40 media maratones, casi 50 media maratones. Entonces son carreras que en Costa Rica y fuera del país son logros importantes porque siempre se trata de estar entre los mejores y siempre se trata de estar haciendo podio nacional e internacional, que eso cuesta mucho. Estos son parte de los logros que suma el atleta Jonathan Varela, un corredor quien busca brillar, quien quiere sobresalir en el país e internacionalmente. Comenzó en el mundo el atletismo cuando tenía 30 años y ahora a los 39 años se siente complacido por todo lo que alcanza. Pero él no se conforma, quiere tener presencia en más competencias, por ejemplo hará la media maratón 503 en El Salvador el 27 de octubre y viajará a Santiago, Chile el 7 de noviembre. Estamos trabajando ahorita para prepararnos en la carrera media maratón 503 allá en El Salvador, en la ciudad y después vamos para San Diego, Chile. Ese es el, si no me equivoco, el 7 de noviembre. Entonces estamos preparando una rock and roll en Sudamérica. Marera le gusta competir en cualquier parte del país y también busca carreras internacionales, hasta aspira a llegar a Dubai en el 2025. Es que a mí me gusta ser un corredor que está haciendo carreras en diferentes países, diferentes lugares, tratar de dar y conocer Costa Rica, tratar de dar y conocer Pérez de León, y eso es un orgullo porque los patrocinadores se dedican a motivar y apoyar a uno como atleta internacional. Entonces eso es un currículo para el día de mañana, solo me falta Belice para terminar Centroamérica y ahorita estamos trabajando lo que es Sudamérica y parte de las mejores del mundo. Nada más que tenemos que terminar parte de Sudamérica, media maratones y luego terminamos con Dubai, tal vez en el 2025. Estados Unidos es uno de los países donde más viaja. Estados Unidos, eventos rock and roll internacionales he corrido 13, he salido 19 veces del país y de diferentes lugares de Estados Unidos y en lo que es Centroamérica son como 7, lo que es Centroamérica, y falta Suramérica que son como 8, entonces planeamos unos 50 viajes en lo que es, a finalizar todo lo que es la carrera internacional. Este generaleño ahora vive muy cerca del volcán Poaz, pero no se olvida de sus raíces, de su tierra, donde constantemente se hace presente a competir.